La chinita está bien, ella está muy bien, está enfocada en sus cosas y... Yasmin Pinedo es la nueva participante del programa Reinas del Show. La ex conductora de Estos Guerra recibió críticas por supuestamente no ser bailarina y bajar de nivel en el ámbito profesional, ya que antes era presentadora. Gino Acereto salió a defender a su expareja para revelar que ella es muy profesional y muy capaz. Gino Acereto decidió realizar una transmisión en vivo para brindarle el respaldo a la chinita luego de las críticas sobre su baile. Y llegó a competir muy bien, llegó a hacer puntos, nadie lo imaginaba, nadie lo creía. Y siento que es lo mismo que está pasando en este momento, está utilizando todas esas cosas, toda esa mala vibra que le están mandando como para... Ante la posibilidad de hacer su refuerzo si cae otra vez en sentencia, Gino fue claro al decir que no iría ya que él no baila. Para sacar provecho dentro de la pista de baile y este sábado lo hizo chévere, pues que se agarren nomás. Yasmín Pinedo viene ensayando arduamente para continuar en la competencia y demostrar que está apta para enfrentar cualquier reto profesional. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete y ¡pa! ¡Uf! ¡Hala, qué lindo! Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. Pro por YouTube